cómo vivir de los dividendos lo más rápido posible, tres estrategias efectivas. Imagina despertar en una vida donde tu dinero trabaja por ti, vivir en una sociedad donde la libertad financiera no es sólo un concepto, sino una posibilidad real. Este es un objetivo alcanzable, pero hay muchas circunstancias financieras que debemos tener en cuenta. Al igual que jubilarse cómodamente implica cosas diferentes para diferentes personas. Algunas personas pueden considerar hipotecas inversas, liquidar sus pertenencias o mudarse a un área más razonable. Sin embargo, vivir de los rendimientos de las inversiones es una elección diferente que a menudo se pasa por alto. Sigue viendo por qué discutiremos tres formas rápidas de lograrlo. Entonces, ¿cuál es el truco para elegir la cantidad adecuada para invertir? Todo se reduce a tu estilo de vida ideal y a las cifras, obviamente. El hombre promedio gasta alrededor de 50,000 dólares al año, pero puede que no sea el estándar adecuado para ti. Dependiendo de tus requisitos particulares, objetivos y nivel de comodidad, puedes hacer ajustes. El mundo de los dividendos y cómo funcionan. Primero, analicemos los dividendos y cómo funcionan. Imagina que tienes una parte de las acciones de una empresa, lo que te convierte en parte propietario de ella. Cuando una empresa obtiene ganancias, tiene opciones disponibles. Puede darlas a sus propietarios o utilizar las ganancias para expandir el negocio. Los propietarios de empresas de capital abierto, como Carlos, son los accionistas. Los dividendos son lo que una empresa paga a los accionistas cuando decide hacerlo. Según la cantidad de acciones que posea, Carlos tendría derecho a un porcentaje de esas ganancias como accionista. Los dividendos pueden pagarse en efectivo mediante cheque, depósito digital o reinvertirse en más acciones de la empresa. Las empresas pagan dividendos en diversos horarios, aunque muchas lo hacen cada tres meses. Hablemos ahora del rendimiento de los dividendos. Esta es una forma de medir cuántos ingresos por dividendos estás recibiendo en relación con el precio de las acciones. Puede variar de una empresa a otra e incluso evolucionar con el tiempo para una sola empresa. Las empresas más establecidas generalmente ofrecen un rendimiento de dividendos más alto que las empresas más pequeñas y recientes. Es bastante fácil calcular el rendimiento de los dividendos. Divide los dividendos anuales pagados por acción entre el precio de la acción. Por ejemplo, el rendimiento de los dividendos de Carlos sería del 10% si sus acciones se cotizaran a 100 dólares por acción y recibiera 10 dólares en dividendos al año. Por lo tanto, los dividendos pueden ser un enfoque sólido a considerar tanto para Carlos como para cualquier otra persona interesada en generar ingresos pasivos. Es una estrategia para aumentar gradualmente tu riqueza mientras confías en los ingresos de tus inversiones. Veamos ahora tres tácticas sencillas que pueden ayudar a Carlos a lograr su objetivo de generar 2,900 dólares al mes o 35,000 dólares al año a través de dividendos. Primera estrategia. Fondos de inversión de opciones llamadas cubiertas. ETFS con opciones de compra cubiertas. Comprar ETFS con opciones de compra cubiertas es una de las formas más fáciles de vivir de los dividendos. Los inversionistas tienen la oportunidad de beneficiarse tanto de la apreciación de las acciones como de los pagos de dividendos gracias a estos fondos especiales. ¿Cómo funciona? Para obtener ingresos adicionales, el ETF invierte en acciones y también escribe opciones de compra sobre esas mismas acciones. Las opciones de compra otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción a un precio determinado dentro de un periodo de tiempo preestablecido. Por lo tanto, el ETF recibe ingresos por primas que se distribuyen como dividendos cuando vende opciones de compra sobre las acciones en su cartera. Además, dado que el ETF tendrá que vender las acciones si el precio de las acciones sube por encima del precio de ejercicio de las opciones de compra, puede obtener ganancias de capital. Algunos ETFs con opciones de compra cubiertas populares para considerar son XYLD o ILK y EWZ. En comparación con los rendimientos de muchas acciones de dividendos típicas, los atractivos rendimientos de estos fondos, que a menudo están en dos dígitos, son considerablemente mayores. Sus rendimientos promedio de los últimos 12 meses son los siguientes. Los rendimientos de XYLD o ILK y EWZ son 11.83%, 11.82% y 11.81%, respectivamente. La atracción de estos ETFs radica en su capacidad para generar ingresos tanto de dividendos como de primas de opciones, creando una fuente de ingresos pasivos más estable y confiable. Es crucial comprender que hay riesgos asociados con estos ETFs. Por ejemplo, el rendimiento podría verse afectado si las opciones vencen sin valor o si los precios de las acciones caen. Ahora pongamos en práctica este plan para el viaje de Carlos. Podemos ajustar los números si Carlos desea ganar $2,900 al mes o $35,000 al año a través de ETFs con opciones de compra cubiertas. Según las tasas de interés actuales, Carlos necesitaría una inversión entre $280,000 y $310,000. Eso me parece bastante atractivo, especialmente en comparación con las acciones de dividendos convencionales, donde necesitarías invertir alrededor de $2,000,000 para generar el mismo nivel de ingresos. Carlos puede alcanzar su objetivo financiero de ganar $35,000 al año o $2,900 al mes, seleccionando ETFs con opciones de compra cubiertas sin realizar una inversión significativa. Esta táctica le ofrece la oportunidad de generar un flujo de ingresos constante mientras requiere la menor cantidad de dinero. Echemos un vistazo a otra forma en la que Carlos puede recibir $2,900 al mes o $35,000 al año en dividendos. Los fideicomisos de inversión en bienes raíces, o REITS por sus siglas en inglés, son negocios únicos que incorporan la inversión. Segunda estrategia, fibras de inversión en bienes raíces de alto rendimiento. Los REITS son grupos que invierten en edificios, incluyendo oficinas, viviendas y centros comerciales. Estos equipos obtienen ganancias de estas propiedades y distribuyen parte de ellas a los inversores. Existen excelentes REITS para considerar. Entre ellos se encuentran Orkid Allen Capital Incorporated, que ofrece un rendimiento de dividendos del 19.4%, Brandy One Realty Trust, que tiene un rendimiento de dividendos del 19.9%, y Two Harbors Investment Corporation, que tiene un rendimiento de dividendos del 20.3%. Estos REITS tienen un historial de proporcionar a sus accionistas una fuente constante de ingresos por dividendos. Durante los últimos 20 años, los REITS han tenido un buen desempeño histórico, con un retorno anual promedio del 10.8%. Esto significa que para Carlos, invertir en REITS podría ser un enfoque inteligente para aumentar su riqueza al tiempo que garantiza un ingreso constante. Es importante tener en cuenta que la cantidad de dinero que recibas de los REITS puede fluctuar, ya que depende de la cantidad de inquilinos que ocupen los edificios y del estado de la economía. Si bien los REITS pueden proporcionarte un rendimiento más alto que las acciones convencionales, también pueden ser arriesgados en una economía debilitada. Para ganar $35,000 al año a través de los REITS, ¿cuánto dinero necesita invertir Carlos? Necesitaría invertir aproximadamente $320,000 si espera obtener alrededor del 10.8% anual. Sin embargo, esta cifra puede variar según su decisión de invertir en varios REITS o en uno solo. Carlos puede utilizar los REITS para financiar su jubilación reservando e invirtiendo una suma específica cada semana, luego dejando que los dividendos se acumulen hasta que alcance su objetivo. En alrededor de 5 a 7 años, si se mantiene dedicado y persistente, podría lograr la independencia financiera. Las circunstancias de cada persona son únicas, por lo que Carlos puede descubrir que puede vivir con menos de $35,000 al año, o puede necesitar más si tiene una familia o preferencias de estilo de vida específicas. A diferencia de las acciones convencionales, los REITS suelen pagar dividendos cada mes, lo cual es una característica fantástica de ellos. Esto los convierte en una opción aún más atractiva para cualquiera que busque generar un ingreso constante en el mercado de valores. Tercera estrategia. Aristócratas de dividendos. Acciones especiales conocidas como aristócratas de dividendos están asociadas con una clase específica de empresas del índice S&P 500. Los pagos de dividendos realizados a los accionistas por estas acciones han aumentado durante al menos 25 años consecutivos. Se consideran opciones excelentes para aquellos que desean obtener ganancias de sus inversiones. Entre los principales aristócratas de dividendos se encuentran Walgreens Boots Alliance, Lager & Plot y 3M. El rendimiento promedio de dividendos pagado por estas empresas es cercano al 7%, lo cual es menor que el de los ETFS con opciones de compra cubiertas y los REITS, pero distribuyen esos dividendos de manera consistente. Los dividendos pagados por los aristócratas de dividendos suelen aumentar año tras año. Una empresa debe haber aumentado su pago de dividendos durante al menos 25 años seguidos para ser incluida en esta categoría. Si comprar estas acciones es una decisión acertada depende de tus objetivos personales, marco de tiempo y nivel de tolerancia al riesgo. Aunque las empresas que componen los aristócratas de dividendos provienen de muchas industrias, tienen varias cosas en común. Además de aumentar constantemente los dividendos, son empresas de larga data que han crecido con el tiempo. Frecuentemente son grandes corporaciones que tienen menos probabilidades de ser adquiridas por otras empresas. También suelen tener un mejor desempeño en tiempos económicos difíciles, lo que ayuda a generar ganancias constantes. ¿Cuánto necesita invertir Carlos para alcanzar su objetivo mensual de 2,900 dólares? Carlos tendría que invertir 500,000 dólares con un rendimiento de dividendos del 7% para lograr la independencia financiera. Si bien la inversión puede ser considerable en comparación con una acción de dividendos regular que requeriría una inversión de 2 millones de dólares, esta es una fracción con el mismo pago. Carlos sería inteligente al diversificar sus inversiones en varios aristócratas de dividendos para reducir el riesgo. Persiguiendo tus sueños de independencia financiera Carlos tiene la oportunidad de generar ingresos constantes a partir de sus activos al comprar aristócratas de dividendos. Estas empresas tienen un historial comprobado de aumentar los dividendos y la inclusión en el índice S&P 500 brinda mayor confianza en su rendimiento. En resumen, vivir de los dividendos puede ser alcanzable a través de diversas estrategias financieras. Ya sea a través de ETFS con opciones de compra cubiertas, RITS de alto rendimiento o aristócratas de dividendos. Cada enfoque tiene sus propias ventajas y consideraciones y la elección dependerá de las metas y la tolerancia al riesgo de Carlos. Con la planificación adecuada y el compromiso, puede construir un camino hacia la independencia financiera y disfrutar de los frutos de sus inversiones. Comparte tus opiniones y comenta en la parte de abajo. ¿Cuál de estas estrategias crees que es una mejor oportunidad para obtener ingresos pasivos? Tu opinión importa y queremos construir esta comunidad juntos. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y nos vemos en el próximo video.